Los elementos policiales de Usulután cuentan con un área especializada para ser atendidos ante las complicaciones de saludo o simplemente para dar continuidad a sus controles médicos de enfermedades crónicas. Desde que comenzó la pandemia, pues, se tuvo que trasladar el área de atención a todos los usuarios de la clínica hacia esta zona del centro de gobierno. Esta área se llama gripario. Lo que hacemos nosotros aquí es clasificar a los pacientes para que no estén en contacto los que consultan por enfermedades respiratorias, por la situación de nuestra pandemia por COVID y los pacientes que vienen por enfermedades crónicas u otras enfermedades. Las atenciones se dividen en turnos matutinos para los pacientes con enfermedades respiratorias y vespertina para pacientes con enfermedades crónicas que necesiten retirar sus medicamentos. El mismo protocolo que se lleva en el Seguro Social, en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, es el responsable de las clínicas empresariales y nosotros somos un apéndice del Seguro Social. Es como un consultorio más de la Unidad Médica del Seguro Social de Usulután. Los agentes policiales consideran importante y beneficiosa esta medida por parte de la institución de salud debido al riesgo al que se exponen con la actual pandemia, además que les permite no interrumpir sus chequeos médicos durante su periodo laboral. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Aarón Martínez.